Música ¿Sabes el nombre de la calle en la que nos encontramos? Entre la Plaza Mayor, bajando la cuesta de un lateral del Ayuntamiento hasta el Mercado de Abastos, nos encontramos la calle Doctor Mayoral. Anteriormente esta calle era conocida como Calle de la Carbonería, debido a que en la planta baja del Consejo estuvieron los almacenes de carbón para el suministro de la ciudad. También esta zona sirvió como granero del pósito y cárcel hasta que se trasladó al Convento de la Piedad a mediados del siglo XIX. Con el nuevo edificio del Ayuntamiento de principios del siglo XX se colocó una torre con un reloj. Por eso a partir de entonces esta calle pasó a ser conocida como la Cuesta del Reloj. Música ¿Sabes quién fue el Doctor Mayoral? No tengo ni idea de quién era el Doctor Mayoral. El Doctor Mayoral creo que era un médico que fue famoso aquí en Guadalajara. Por eso le pusieron en la calle. No te puedo contar más. Porque los barrios nuevos han puesto, por ejemplo, de los cuentacuentos. Hay un barrio entero que es de los cuentacuentos. Todos los títulos de los cuentos y luego en otros los escritores, por abajo, por el polígono. Pero esto no tengo ni idea. Paso habitualmente dos, tres veces al día y tal. Y el nombre me he quedado con lo de Mayoral. Pero el apellido, el nombre no... Doctor Mayoral me parece que es exactamente. No, yo conocí a algunos Mayoral de Guadalajara. Ahora me está sonando. Pero, desde luego, como la calle, no. Sería en familia. No lo sé. Me has pillado, pero te prometo que esta tarde lo sé. Preguntaré donde corresponda para enterarme de quién fue el Doctor Mayoral. Se supone que fue médico. Se supone, pero nada más que eso. Antiguamente se llamaba Cuesta del Reloj. Pues la Cuesta del Reloj, por lo del reloj, debe ser... No, tampoco tengo ni idea de eso. Y somos de aquí, qué pena. Que a lo mejor tenía que ver una cosa con otra. Porque es la Cuesta del Reloj y es tal el hostal del reloj. Supongo que algo tendría que ver en ese momento. Sí, pero yo creo que el hostal lo pusieron después. No lo sé. No, es muy antiguo. Eso se llamó anteriormente. A lo mejor hace 20 años. No tengo ni idea de quién era el señor. Así que, que me lo expliquen. A ver. Miguel Mayoral Medina nació en Guadalajara en 1831. Estudió las primeras letras en nuestra ciudad en la Escuela Marcelo Vallés y la educación secundaria en el instituto. Fue a Madrid a la Universidad Central de Medicina, donde obtuvo el doctorado en Medicina y Zurgía en 1859, con una tesis sobre la educación física y moral de las mujeres. En 1856 empezó a estudiar Derecho, pero nunca terminaría esta carrera. Al terminar los estudios de Medicina volvió a Guadalajara, donde ejerció como médico durante mucho tiempo. Fue el primer presidente del Colegio de Médicos de la provincia en 1900. Con el paso de los años abandonó la práctica médica diaria, pasando a ejercer como médico de balnearios que solo trabajaban algunos meses, sobre todo los de verano. Fue director de los baños viejos de Elorrio, Vizcaya, hasta que fue trasladado en 1893 al de los baños de Arnedillo, en La Rioja. Además de médico, fue una gran figura cultural y política de Guadalajara en el siglo XIX. Fue alcalde de nuestra ciudad en los 70 y los 90 del siglo XIX. Muy preocupado por nuestro patrimonio, fue uno de los avales para un préstamo para la rehabilitación de la Iglesia de la Antigua. Estuvo muy conectado con el Ateneo Científico, Literario y Artístico y el Ateneo Obrero, por lo que formó parte del gran movimiento cultural de la ciudad en esta época junto a personajes como Román Atienza o Juan Díge Santón. Apasionado por nuestro pasado, fue académico de la Real Academia de la Historia, recibiendo la gran cruz de Isabel la Católica. En los últimos años de su vida estaba preparando una publicación sobre la historia de Guadalajara, pero murió antes de poder terminarlo, dejando para la posteridad algunas de sus notas que se pueden encontrar en el archivo municipal. También estuvo muy implicado en el periodismo de la ciudad, colaborando con periódicos como La Verdad y La Voz de la Alcarria. Pero su mayor aportación fue la de ser director del conocido Flores y Abejas. En 1901, Miguel Mayoral murió en Arnedillo mientras se preparaba para trabajar en la temporada de baños. Su familia tardó unos días en llegar y ante el avanzado grado de descomposición, tuvo que ser enterrado allí. En Guadalajara su muerte fue muy llorada, y como homenaje y reconocimiento a toda una vida como médico político y gran figura cultural de nuestra ciudad, se le acabaría otorgando el nombre de esta calle. ¡Gracias por ver el video!